El día de hoy, domingo 1 de marzo del año 2020, personal del equipo de operaciones de la comunidad indígena Mau Genúa descubrió y procedió a la detención de un individuo que hizo ingreso a un sector donde está prohibido el ingreso vehicular procediendo a perder aparentemente el control del vehículo, arrollando un aju y destruyendo un moai que se encontraba en el sector. Inmediatamente, personal del cuerpo de Mutoy, de la comunidad indígena Mau Genúa, procedió a la detención del individuo responsable de este daño y a la entrega a las autoridades correspondientes. Igualmente, la comunidad realizó las denuncias pertinentes y el equipo jurídico se encuentra trabajando en la preparación de las querellas que correspondan para perseguir la responsabilidad tanto civil como penal de quienes hayan participado en este daño incalculable al patrimonio material e inmaterial del pueblo rapalino.